El presidente electo Gustavo Petro hizo público su deseo de que el director del DANE, Juan Daniel Oviedo, se quedara en ese cargo, donde ha sido destacado por su labor y se le reconoce como uno de los mejores funcionarios del gobierno del presidente Iván Duque. Sin embargo, este fin de semana Oviedo decidió no aceptar la oferta, luego de que en una reunión se presentaran algunas diferencias con quienes fueron designados por el presidente electo para el empalme. Uno de los planteamientos que se presentaron en la reunión del fin de semana fue las intenciones de ajustes estructurales a la política de catastro multipropósito. El nuevo gobierno busca actualizar el catastro con información precisa del territorio colombiano para resolver los problemas de la propiedad de la tierra. Honestamente percibo que el gobierno del presidente Petro quiere hacer ajustes en materia de la política de catastro multipropósito y no quiero ser yo el protagonista de retroceder frente a los ajustes que institucionalmente y de forma transparente hemos desarrollado en materia de la política de catastro multipropósito. Oviedo sostiene además que ya se han adelantado algunos decretos reglamentarios, una nueva organización institucional y una redefinición de cargos que saldrán a concurso para fortalecer ese proceso y lograr el avance que se necesita en el catastro. El director de Dan explicó que se busca financiación para levantar la información catastral del país, ya que son muchas las alcaldías que no tienen recursos para hacerlo. De eso no se habló mucho. La intención se va a conocer justo después de que la nueva ministra de Agricultura, Cecilia López, hablara sobre predios que no son adecuadamente explotados y que deberían pagar un impuesto alto por esa situación o venderlos. El director del DAN explicó además que hay otra causa de peso para no aceptar la propuesta de quedarse frente al DANE. De ser aprobada una ley que reconoce la independencia de las estadísticas, una de las propuestas es respetar los relevos. Las transformaciones institucionales del país se construyen con relevos. No podemos pensar que haya una persona que sea la protagonista de todas las transformaciones. Y también he sido claro que me encuentro inhabilitado para poder ser elegido como futuro director del DANE en el llegado caso que la ley de estadísticas oficiales sea aprobada por el Congreso de la República. Para el funcionario, si se plantean cambios, estos deben ser dirigidos por nuevos líderes. Se dijo que algunos de quienes están adelantando el empalme por parte del nuevo gobierno ya hablan como si estuvieran al frente de las entidades. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!